Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, primero de todo decir que ya por fin me han quitado el strike que me habían metido hace un par de días, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado y muchísimas gracias también a mi network por haberme lo solucionado tan rápido, la verdad, ya sabéis, intentaré volver a poner algunas imágenes, de hecho voy a estrenar este vídeo con esta imagen, pero lo que está claro es que imagínate Konami sí que no voy a coger en la vida, eso está mega claro porque paso ya de arriesgarme ya y que me metan otro. Así que bueno, empezamos con esta noticia tan, no sé ni cómo decirlo, podría ser la mega cagada del siglo o incluso peor, ¿no? Ya lo estaréis viendo, básicamente pues en el título pone la PlayStation 4 de Nintendo debuta, básicamente pues Peter Moore de Electronic Arts es el que hacía, es el que fotografiaba el periódico Los Ángeles Times y subía la foto a Twitter, rápidamente como digo pues se ha convertido en en viral podríamos decir, ya que es una cagada importante de un periódico bastante importante, de hecho, si nos vamos a su edición online, pues también podemos leer algo por el estilo, ¿no? Básicamente pues dicen que, bueno, ha debutado la PlayStation Blanca con un pack de Destiny y demás de Nintendo y la verdad, no sé, es como... Aquí se ve un poquito cómo es el... cómo explicarlo, cómo es la desinformación que podrían tener estas personas a la hora de, como digo, pues también relacionar un crimen con videojuegos y demás, ¿no? Aquí se ve un poquito pues que no entienden muy bien del tema y ese tipo de cagadones pues, bueno, puedes ser humano y tal, pero joder, hay que informarse antes de poner encima un título en gigante, ¿no? Ya no el artículo que puedes cometer un error, pero ya el título pues ya es bastante serio. La verdad, no saber que la PlayStation 4 es de Microsoft pues es para matarnos. Es broma. Bueno, nada más chavales, espero que os haya gustado, la verdad es que es bastante gracioso la noticia y nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.